saludos mi gente esto es javier peralta tv suscríbete a este canal para que siempre estés actualizado de las noticias más picantes del género urbano también te estaré dejando mi cuenta de instagram por aquí para que vayas y me sigas empecemos con el vídeo bueno mi gente como dice el título del vídeo mel y mel me dio un tremendo boche pues resulta que mel y mel en el día de ayer hizo una publicación publicó este vídeo en su cuenta de instagram donde se encuentran un sinnúmero de personas reunidas pues hay un camión de los bomberos echándole agua y de fondo se escucha una canción muy pegada del momento pues pensé que ese vídeo fue de ahora o sea de ahora con esto lo que está pasando con el kobe 19 pues yo le comento a mel y mel mel y mel pero usted no era la más patriota hace un tiempo y hoy en día apoyando toda esa m pues mel y mel me responde y tú no eres el que más sabe como no sabes que este vídeo de un torneo que se celebró en santiago hace dos años pues vuelvo y le respondo mel y mel no lo sabía no pensé que era de ahora por la canción no sólo fui yo que me confundí también hubieron personas que le comentaron ya que de fondo se escucha una canción muy pegada del momento bad bonnie anoche se encontraba haciendo un en vivo en su cuenta de instagram pues chelo chale comenta vamos a hacer un tema pues lápiz consciente empezó a volarse de chelo chá dice lápiz consciente me enviaron esto disqueta en joseo mi compadre dice lápiz consciente hay unos pariguayos diciendo que yo ando brechando live a mí me llega todo por día en panchos cara de queso y lo publiqué porque el compadre me la debe feamente esta tuya chelo chá vuelve y le comenta a bad bonnie dice chelo chá bad bonnie no te olvides de rd que aquí fue que te apoyan de primero no borre y colabora con más artista pues que lápiz consciente vuelve y se burla dice lápiz me enviaron esto que el compadre sigue llorando chelo chá le responde a lápiz consciente y dice como que esto fue un gancho para que el lápiz consciente cayera dice chelo chá ley número 6 busqué llamar la atención a como de lugar eso hice ah para la próxima dame mención que yo también leo las leyes del poder pariguayo ah hasta tú caíste no te olvides de que 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 te olvides de que